Con esta canción saludamos a mi carnal Francisco López y mi primo Federico López Con esta canción saludamos a mi carnal Francisco López y mi primo Federico López Con cariño mandamos un saludo para mi jefe Juan López y mi tío Antonio López de las Cuartas Veras Con esta canción saludamos a mi carnal Francisco López Con esta canción saludamos a mi carnal Francisco López de las Cuartas Veras Con esta canción saludamos a mi carnal Francisco López de las Cuartas Veras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!